Buenas tardes, hoy vuelvo a Telek, vuelvo a esa emisora en la que he estado tantos años, que es una de las construcciones sociales que ha podido conseguir poner en marcha un distrito como el nuestro, un distrito activo y un distrito que ha estado a la vanguardia del cambio. Más del 40% de los electores en las pasadas elecciones del 24 de mayo dieron su respaldo a la candidatura ciudadana de Unidad Popular encabezada por Manuela Carmena, que está aquí hoy con nosotros en esta segunda jornada, tercera si contamos, el concierto sorpresa de Amaral. Muchas gracias Manuela por estar aquí con nosotros en esta semana vallecana. Siempre hacemos una pregunta inicial, ¿qué significa para ti, qué recuerdos tienes de Vallecas? Bueno, es una pregunta preciosa, porque yo antes precisamente hablaba de que gran parte de lo que soy, yo se lo debo a Vallecas, fijaros qué cosas, ¿no? Yo estaba contando antes, y es una cosa que me ha hecho reflexionar muchas veces, por qué uno a lo largo de la vida se convierte en lo que es, y por qué en concreto yo siempre he pensado que merecía la pena cambiar el mundo, mejorarlo, que la gente tuviera más dignidad, que todo el mundo tuviera la misma capacidad y la misma oportunidad, que la justicia social fuera una realidad, que no hubiera pobreza. Entonces, bueno, ¿y por qué yo eso lo he vivido siempre? Y reflexionando pienso que tuvo mucho que ver Vallecas. Yo era una niña de 15 años, cuando en mi colegio se estableció el que vinieramos a Vallecas, en concreto veníamos a los picos de Europa, entonces no había otro metro que el de aquí, se bajaba uno en el metro de Vallecas y desde allí íbamos andando. Y entonces yo iba a un colegio de monjas y las monjas dijeron, bueno, pues quien quiera venir a enseñar catecismo a los niños de las chabolas de allí, bueno, y yo dije, sí, pero cuando yo llegué ahí, pues lo primero que dije es, pero ¿por qué les enseñamos catecismo? Si lo que hay que hacer es enseñarles a leer, a escribir, y me acuerdo que las monjas se quedaron un poco sorprendidas diciendo, pero qué chica más rara nos está saliendo, ¿no? Y entonces yo que tenía unas amigas que eran como yo, pues decidimos, bueno, pues si las monjas quieren que enseñemos catecismo el domingo, nosotros iremos el sábado. Entonces los sábados por la tarde, mis amigas y yo nos veníamos solas, teníamos 15 años, a mí me sorprende porque mis padres no tenían miedo, quizá era otra sociedad así, les parecía bien, y entonces pues hacíamos rosquillas, mi madre nos ayudaba, y veníamos aquí a enseñar a leer. La verdad es que no aprendió nadie a leer, porque ni sabíamos nosotros cómo se hacía ni nada, pero las que aprendimos de verdad fuimos nosotras, y yo en concreto, que a partir de entonces supe dónde está la escuela de la vida, ¿no? Y por eso yo insisto tanto que los estudiantes, que los universitarios hagan trabajo comunitario. El otro día los periódicos me pusieron verde, cosa que hacen con mucha frecuencia, lo llevo con mucha resignación, porque expliqué lo importante que es el trabajo comunitario, el trabajo con las manos cuando uno está en la universidad, porque los profesionales tienen que tocar la vida, tocar la sociedad, tocar la pobreza, tocar la desgracia, tocar la realidad de la vida, ¿no? Y yo siempre digo que eso es clave, y por eso me parece que debería haber un trabajo comunitario, y me encantaría que desde el ayuntamiento fuéramos capaces de generar trabajo comunitario para los universitarios, para los institutos, para que la gente, cuando sabe mucho y tiene muchas teorías, no se le olvide la verdad de la práctica del ser humano. Así que me he extendido un poco, perdona Paco, pero es que me has tocado mi fibra, muy importante, que el origen de mi manera de ver las cosas está aquí, en Vallecas. Bueno, era una pregunta que estaba pactada de antemano. No, ni que no, que no, no es verdad. El periodista en este caso es un subordinado de la entrevistada, con lo cual aquí puede haber bastantes trampas. Bueno, venimos ahora de un encuentro más institucional que hemos tenido en la Junta Municipal de Vallecas, donde han asistido tanto empleados públicos municipales como las asociaciones de vecinos, medios de comunicación local y también representantes del mundo del deporte y de la cultura de nuestro barrio. Allí hemos expuesto las medidas que vamos a llevar a cabo en las primeras semanas. Algunas de ellas bastante importantes, como es la gratuidad del H1, que ahora mismo está en trámite, en tramitación administrativa, el convenio, que va a hacer posible que esa medida tan reivindicada y tan sentida por los vecinos la podamos llevar a cabo y, además, con el dinero de los vecinos de Vallecas, con presupuesto, con cargo de los presupuestos municipales de las juntas de Villa y de Puente. Y también hemos dado cuenta de un proyecto muy ambicioso y el que, vamos, yo estoy, ha sido aferrado como una lapa, que es Cuidamos Vallecas. Cuidamos Vallecas es una nueva forma de entender el cuidado de los espacios públicos, basado en la corresponsabilidad y rompiendo ese ciclo de los ciudadanos ensucian y el ayuntamiento limpia. Queremos que todos, a través de la sensibilización, a través de la concienciación, tomemos nota de que los espacios y las vías públicas y las zonas acarriadas son de todos, que no es el barrio más limpio el que más barre, sino el que menos se ensucia y que tenemos que partir de recuperar el respeto y el cariño por nuestro barrio. Y entonces vamos a hacer talleres, charlas de concienciación, campaña de marketing medioambiental y también charlas en colegios, centros de mayores, asociaciones de vecinos y también formación y empleo para que las prácticas se hagan en un reforzamiento del cuidado y el mantenimiento de los espacios públicos que tanta falta hace. Bueno, esas son algunas de las medidas. Vamos a hacer más, como es la peatonalización del bulevar, en este caso en Puente de Vallecas. En Villa de Vallecas ya lo estamos haciendo los domingos por la mañana con un proyecto cultural calle abierta para todos los vecinos y fundamentalmente para los vecinos más pequeños. Y yo te preguntaría, Manuel, antes de darle el paso, que nos hagas un poco una valoración de estos 100 primeros, 120 ya primeros días de gestión de Hora Madrid en el Ayuntamiento. Pues la verdad es que os tengo que decir que ha sido apasionante. Apasionante porque yo creo que desde el primer día que llegamos al Ayuntamiento hemos tenido todos la sensación de todo lo que se puede hacer. Estamos tan hartos de vivir con pesimistas, con gente que dice que no se puede hacer nada, nos decían, vais a llegar allí, va a estar todo comprometido. Bueno, pues sí, hay muchas cosas hechas que no nos gustan, hay mucho presupuesto comprometido, pero se puede hacer muchísimo, os lo aseguro yo. Recuerdo el primer día nada más llegar, pues eso que no sabes, porque es curioso, no hemos reflexionado a nivel de la democracia lo mal que se hace en traspaso del poder, porque lo suyo es que te estuvieran esperando los alcaldes anteriores y te explicaran y tal. No, tú llegas allí como un mundo nuevo. Yo llegué allí y las oficiales que había allí, que eran de la anterior alcaldesa, pues lo primero que me preguntaron es, señora alcaldesa, ¿y qué se va a hacer con las entradas que nos corresponden, que le corresponden a la alcaldía en el Teatro Real? Y yo dije, ¿qué se va a hacer? Devolverlas. Nosotros no queremos tener ningún tipo de privilegio. Ese palco que es del ayuntamiento se devuelve inmediatamente, ¿no? Y así fue, a partir de ese momento, pues yo creo que fue un santo y seña, somos distintos y sabemos que somos sencillos, somos honestos, somos iguales y sobre todo queremos ser muy eficaces porque tenemos que mejorar las condiciones de vida de los madrileños. Y a partir de ahí os aseguro que se puede hacer muchísimo. Para hacer todo lo que hay que hacer necesitamos contar con la participación, necesitamos contar con vosotros. Y cuando lo decimos no es una frase, es que nada menos que el secretario general de Naciones Unidas, el señor Moon Kim-un, que es un coreano que lo habéis visto por ahí, él ha dicho muchas veces que la democracia no es solamente elegir, la democracia es la participación social y la verdadera democracia es la que incorpora a la sociedad civil. Por eso, como nosotros creemos de verdad en la democracia y pensamos que la democracia trae mayor capacidad de desarrollo para las sociedades, necesitamos la participación. De las cosas estupendas que se han hecho, pues nuestro compañero, el concejal Pablo, de Pablo Sotos, pues ha hecho un proyecto de cooperación. A mí me gustaría mucho que nos llegaran muchas más ideas. Yo creo que es importante que nosotros, por ejemplo, aquí en Vallecas, pues vayamos a los colegios, vayamos a los comerciantes, vayamos a los taxistas y les digamos, oye, las reivindicaciones que tenéis, mandarlas, mandarlas al ayuntamiento, porque nosotros queremos que nos lleguen esas reivindicaciones, no queremos que nos lleguen solamente cosas buenas que van, lo que queremos es, pues de pronto, pues eso, comerciantes que están negros porque les va mal los negocios, porque piensan que el ayuntamiento no está más que para fastidiar sus reivindicaciones, decirles, venga, mandarlas al ayuntamiento y nosotros les vamos a contestar y vamos a establecer ese puente que es necesario, ¿no? Pues no sé, no me voy a poner aquí a decir lo que hemos hecho porque lo estáis viendo y lo vais a ir viendo, pero mi reflexión, que hay enorme capacidad de posibilidades, muchísimas, y hay que aprovecharlas y tenemos que conseguir que Madrid sea mejor porque para vosotros, para cada uno de vosotros, sea mejor esta nueva época de Madrid. Tenemos que conseguir, ¡pum!, todo esto que yo veo, porque recibimos, yo en el tiempo que llevo he recibido como a 500 personas, asociaciones, etcétera, y os aseguro que la sensación que tengo es como algo que de pronto despierta y vienen a haber posibilidades de todo, desde gente que te dice, pues yo, que resulta que tengo unas esculturas, pues yo, que estamos haciendo, pues yo que estoy, ¡pum!, esto está saliendo y saliendo gracias a Madrid, y yo creo que de aquí en cuatro años vamos a hacer algo, bueno, súper precioso, pero ya con un año va a ser fantástico, ¿no, Paco? Por supuesto. Venga. Bueno, pues antes de daros la palabra a vosotros para que preguntéis lo que queráis, quiero saludar a los compañeros de Radio Vallecas, que me parece que se me ha olvidado antes, que están retransmitiendo simultáneamente con TeleK, ¡qué maravilla, no?, un barrio que tiene televisión y radio propia, esto es inédito. Bueno, os damos ya la palabra, os pedís la palabra y os pasamos el micrófono y... A ver, primero el compañero. Manuela, dime. Coge el micrófono. Quisiera hacerte una pregunta, no creo que ofenda a ninguno de los que estamos aquí. Con el problema de Zapata, yo, con mi punto de vista, la verdad que tengo y de lo que he pasado. Creo que se cometió una equivocación, aunque todo lo que hace usted le cae muy bien, ¿no? El hacerle caso a la derechona de los géneros que tuviera que admitir de renunciar al puesto que tenía, y eso. Entonces, yo como lo conozco tanto, les voy a decir. Sé que no se lo puede hacer porque después van por otro, después van por otro, y después van por otro. Entonces, el camino a usted es muy bueno. Todos los que decían que no se podía hacer nada y está haciendo mucho. Pero no se ablande a ninguno de esa gente. Usted tiene el respaldo de todas las clases trabajadoras y de los pobres. Y me siento muy contento de estar aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, veréis que mis preguntas son blanditas, pero la de algún compañero es un poco más... No, es estupenda. A mí me encanta. Mira, yo creo que una cosa que a mí me hizo mucho pensar es cuando, no digamos los medios de comunicación, que ya sabemos dónde están, sino muchas personas que habían votado a nuestra candidatura y eran pues personas que tienen muy claro cómo hay que cambiar las cosas. Se sentían muy heridas porque hubiera podido ser ofendidas algunas víctimas, ¿no? La verdad es que cuando se dicen cosas, aunque se digan sin ninguna intención de hacer daño, si hacen daño a los poderosos, pues los poderosos tienen que acatarlo. Y yo ahora que soy alcaldesa, pues como ya sabéis que me ponen verde, pues yo tranquila. Yo lo aguanto y ya está. Pero cuando se hace algo que puede hacer daño a una víctima, a una persona que ha sufrido mucho y que no tiene ninguna culpa en ese sufrimiento, yo creo que hay que ser muy sensible. Yo escuché a unos a otros y después, pues me impresionó mucho que precisamente una asociación que es la de la defensa contra la intolerancia, que siempre ha defendido la tolerancia, que son de estas personas, es una asociación en la que está un señor que se llama Ibarra, que desde siempre ha defendido, digamos, el lado bueno, el lado positivo. Y me dijo, yo creo que ahora es importante hacer un gesto. Y la verdad es que yo hablé con Guillermo y tuvimos una conversación muy bonita y Guillermo fue el primero que dijo, yo creo que yo no debo estar en cultura, porque cultura tiene mucho que ver con el tema de lo que significa el humor negro. Él mismo tuvo un enorme acto de generosidad. Y la verdad, yo le abracé y estaba también con nosotros Javier Barbero y dijimos, adelante Guillermo, yo creo que estamos haciendo bien. Y la prueba es que ha valido eso para reforzarnos y para darse cuenta en el distrito del Pardo y de Tetuán que tienen un formidable concejal que es Guillermo Zapata. No está en cultura, pero está en el barrio y los barrios son tan importantes como las áreas. Y yo creo que hicimos bien, pero el tiempo lo dirá. Hola, en primer lugar, darte las gracias y por qué darte las gracias porque pienso que los ciudadanos volvemos a recuperar el orgullo de tener unos políticos y la ilusión de tener unos políticos que nos merecen. Ya era hora. Yo le voy a hacer dos preguntas pero muy rápidas. Una es que nos comentara sobre la remunicipalización de los servicios, cómo y cuándo se empiezan a cometer, de qué manera. Y otro tema es el tema de los refugiados. ¿Cómo va ese tema que estamos haciendo? Yo tengo noticias de que ya están llegando a Mendezalba los grupos de refugiados y de qué manera el ayuntamiento está cometiendo este problema. Vale, dos cosas. Hay otra cosa, la última, perdón. Sí, sí, nada. Me encanta cómo vistes y la verdad es que a los ciudadanos no les importa cómo vistas sino su gestión. Muy bien, muchas gracias. Para empezar con lo del traje, yo, mira, como ya se meten en todo, la verdad es que en el fondo un poquito de razón tienen porque el traje era muy antiguo, las cosas como son. Pero era bonito, era bonito. Pero antiguo sí que es, las cosas como son. Pero bueno, oye, hay que aprovechar las cosas. Bueno, a lo que vamos. Yo creo que en el tema de la remunicipalización nosotros somos todos conscientes que tenemos que ir con mucho cuidado para no hacer daño a nadie porque nosotros no podemos comprometernos a incorporar al ayuntamiento a las personas que formaban parte de algunos servicios del ayuntamiento pero que están externalizadas. No podemos. Hoy por hoy se nos tiene prohibido por ley el hacer ninguna convocatoria de oposiciones. Estamos todavía en esa estructura y no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado para no dejar a la gente en la calle porque yo creo que no podemos tener una irresponsabilidad de por remunicipalizar un servicio y dárselo a los funcionarios del ayuntamiento dejar en la calle a mucha gente. Entonces, tenemos que ir con mucho tacto y hacer, en principio, en los sitios en los que no se causan daño. Yo creo que pronto vamos a poner en marcha una escuela, una escuela musical en gestión directa llevada directamente por el ayuntamiento ya remunicipalizada porque ahí no hay contrato y por lo tanto tenemos esas posibilidades. Ya habéis oído por la prensa los proyectos que tenemos con la funeraria. Es otra alternativa estupenda porque eso se acaba, te quiero decir, y entonces ahí tenemos esa posibilidad. En lo otro, yo creo que tenemos que ir a intentar ver si con el nuevo gobierno conseguimos que haya unas nuevas convocatorias que podrá verlas si tenemos la suerte de que no repita el gobierno que tenemos ahora que todos yo creo que lo deseamos pues entonces intentar que haya una ley o digamos o plan para remunicipalización a nivel general que no deje nadie lesionado. Es decir, que haya lo posible para que se puedan digamos hacer lo que todos deseamos que es recuperar los servicios públicos es imprescindible. Ahora es un disparate todo está remunicipalizado perdón, todo está externalizado pero hasta las cosas más tontas que uno dice y esto ah no, es que esto lo lleva una empresa ¿no? Esto lleva una empresa todo lo lleva una empresa y todo son muchísimas empresas y claro, hay que ir poco a poco recuperando pero sin hacer daños. Yo creo que una estrategia bonita es pensar en que puede haber unas convocatorias extraordinarias con un nuevo gobierno en la que se permita alguna manera la incorporación al ayuntamiento de personas que han estado haciendo tareas propias del ayuntamiento pero hoy por hoy hoy no lo podemos hacer y por tanto hay que ir con cuidado y poco a poco refugiados. El gobierno no ha dado la luz verde yo creo que todos los gobiernos europeos pues no acaban de dar la luz verde es una situación terrible porque sabemos que están un montón de personas con un nivel de sufrimiento tremendo discurriendo por Europa y sin que tengamos la luz verde es decir que nosotros el gobierno no ha dado la luz verde las cosas están así la comunidad de Madrid ha creado una comisión en la que está el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene su plan preparado para ofrecerlo a los refugiados lo tenemos todo preparado y está en marcha pero digamos la oleada de refugiados las cuotas que nos corresponden no ha llegado todavía pero como aunque desde la planificación y la burocracia se quiere a veces pues poner puertas al campo pues están llegando determinados refugiados como dice el amigo a la estación de Méndez Álvaro lo que pasa es que estos refugiados que llegan en líneas generales llegan para irse de España no quieren quedarse entonces estamos atendiéndoles se ha creado allí un servicio hay un grupo de voluntarios está el ayuntamiento está el SAMUR tenemos un local especial para atenderles pero nos encontramos que muchos de ellos lo que quieren es pasar lo más desapercibido posible porque pretenden pasar la frontera cuestión que es bastante irregular porque todos ellos tienen autorización para quedarse en España pero no para pasar la frontera entonces pues otra vez la vida misma y la burocracia mientras que las administraciones y las burocracias no funcionan la gente se busca su solución y se busca la solución de huir hacia países donde tienen familiares que van a vivir mejor pero en la medida de lo posible nosotros estamos atendiéndoles y la tercera cosa era solo había dos dos vale y queda bueno os tengo que decir una cosa que bueno llevamos todo el día esta mañana ha habido dos plenos hemos estado de visita hemos tenido un encuentro parecido a este hace apenas unos minutos y nos quedaría prácticamente para una pregunta más me dicen que que se tiene que bueno quien tiene que ser muy muy buena la pregunta buenas tardes es un lujo el tenerte aquí en este barrio del cual soy hijo nací y vivo y entonces después de mis 73 años el barrio la evolución que ha tenido es bastante ostensible para lo que hemos nacido aquí cuando venía con 15 años en pico de Europa estaba el barrio venganche de la región algunos a lo mejor y se han sabrado lo que es eso pero era así entonces partiendo de esa base Vallecas como vamos a ver con muchos bares cruceras etcétera es un barrio étnico entonces la inmigración que viene con todos mis respetos habrá gente que venga bien otra vez menos bien y algunos están acostumbrados hasta hacer las detecaciones en el campo cosa que nos está pasando en Vallecas es difícil cuando ves a uno orinado de pecar decirle oye no hagas esto que aquí no se puede hacer ¿cómo te enfrentas a eso? y de qué manera entonces la suciedad que hemos tenido en Vallecas que parece ser que poco a poco se va mitigando es evidente y planetaria pero no en Vallecas sino en todo el resto de Vallecas la alejación que ha habido por la por la alcaldía interior ha sido bestial una ciudad suciada guarra diría entonces usted ha hecho una mención de dirigir propuestas pero tal y como usted lo ha dicho yo me quedo un poco así como perplejo ¿cómo se dirige esa propuesta? ¿a dónde y a quién? vale os os cuento en todas las juntas sí muchas gracias en todas las juntas de distrito hay unos impresitos y en esos impresos se dirige al área de participación pero no tenéis nada más que rellenarlo luego en todas las juntas de distrito hay ordenadores y se os puede orientar para hacerlo por el ordenador pero el que no quiera hacerlo por el ordenador no pasa nada hay unos papeles ahí verdad que tenéis vosotros y se pone lo que se quiera yo el tema que dices tú de la concienciación en la limpieza me parece clave fíjate que a mí me sorprendió mucho cuando ya todavía no había empezado a hacer la campaña pero era un día que iba yo me parece que iba a San Fermín en el metro y oía unas chicas que iban contando con bastante risa eran españolas eran muy jóvenes ellas decían bueno que se habían hecho estaban muy divertidas que el otro día habían decidido hacer pis en el metro y se lo explicaba una a la otra y las dos se tronchaban y yo estaba impresionada porque decía Dios mío estas son nuestra gente estas son nuestras muchachas jóvenes decían ah tía yo es que el otro día tenía una gana me oriné aquí mismo y tal y en plan risa y decía que barbaridad que educación les hemos dado entonces lo que quiero decir es que si entre nosotros pasa eso fijaros una cosa que estamos haciendo en el ayuntamiento de las áreas que lleva la alcaldía que intentan hacer las transversales las centrales es hacer un análisis sobre todas las multas que ponemos el ayuntamiento pone muchas multas por ese tipo de conductas ¿vale para algo? es una cosa que nos tenemos que preguntar ¿se siguen haciendo las conductas que no queremos que se hagan? pues sí no dan resultado entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacemos un esfuerzo enorme de educación la idea es que a partir de yo creo que la semana que viene o así ya saldrá aparte de todo el programa que tiene Paco que es precioso de Cuidemos Vallecas eso va a verse apoyado también por otra campaña general del ayuntamiento que es precisamente concienciar de que hay que limpiar yo creo que hay que hacer hay que hacer una labor de concienciar y yo pienso que los que somos mayores tenemos mucho que decir la verdad porque yo creo que los que somos mayores tenemos una mochila en nuestras espaldas hemos vivido mucho y tenemos que reivindicar un cierto protagonismo porque en todas las sociedades sabias en todas las sociedades que tienen historia y profundidad los mayores tienen algo que decir yo creo que tenemos que reivindicar con orgullo la edad y porque reivindicamos la edad con orgullo tenemos que decir que hay que seguir conductas cívicas y una conducta cívica es la limpieza de todos y hay que decirlo con nuestras canas con nuestras arrugas hay que decirlo como mayores que tenemos mucho que decir que los mayores no hay que verlos no nos tienen que ver solamente como que hay que cuidarnos no nosotros tenemos un protagonismo cuando estemos malos como los jóvenes que también se ponen malos lo que quiero decir es que fundamentalmente nosotros tenemos una riqueza enorme y tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos y ser ejemplo ejemplo de esas virtudes cívicas que no se pueden olvidar que habrá desde luego inmigrantes que no las sepan observar porque no las ha aprendido de su país pero que desgraciadamente en el nuestro yo estuve mirando todos los expedientes que hay por reunir en la calle de multas en el ayuntamiento os aseguro que casi todos eran de aquí bueno no les quiero decir de Vallecana y muchísimo menos de Madrid bueno te queremos agradecer que hayas tenido esta deferencia con la semana cultural Vallecana que te hayas acercado a saludarnos Paco que no hay ninguna deferencia que es que esto es mi obligación a ver si dejamos las cosas claras es que yo tengo que estar aquí hablando con los vecinos que yo no soy más que otra vecina de Madrid más que estoy en un sitio trabajando en un sitio que se llama Cibeles pero soy una vecina más pero sí además sobre todo yo me he empeñado mucho porque quería ser fiel a ese compromiso de que este año vendría el alcalde o alcaldesa de Madrid como así ha sucedido bueno aquel fue el compromiso del año pasado y para el año que viene yo tengo dos también dos compromisos pero son muy fáciles uno es que no os vamos a defraudar y otro que no vamos a fracasar no hemos llegado hasta aquí para morir en la orilla y con todos vosotros vamos a sacar esta ciudad adelante estoy convencido muchas gracias a todos toma la camiseta de la TN bueno no es que llevaba un traje de funcionario de correos el otro día que van a decir cuando me vean con esto mañana tenemos otro acto bien ¡Suscríbete al canal!